Tiene la palabra la diputada Landry Zinice, que está... puede hacerlo. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, la escuchamos. Bien, bueno, agradezco al presidente de la Cámara por habernos acompañado y seguido en la reunión, al señor Sergio Casas como presidente de la comisión y también al ministro y su equipo por toda la exposición, el trabajo de formulación de estos programas de asistencia en la emergencia y quiero referirme básicamente a dos temas puntuales, acompañando muchos de los planteos que algunos hicieron de información complementaria, pero quiero plantear fundamentalmente la necesidad de las empresas de la fruticultura regional de Río Negro, que también está extendida a Neuquén, a Mendoza, a San Juan, de declaración como prórroga de la emergencia que concluye en el mes de mayo y que estaba vigente desde 2019 y también desde el 2018. Eso es imprescindible por los problemas que podría reseñar, como las devaluaciones en países compradores del exterior de nuestra producción, devaluaciones de oferentes de competencia del hemisferio sur, como Chile y Sudáfrica, que restan la capacidad de competir a nuestras exportaciones y este año que hay una excelente cosecha, sobre todo en Pera, y también se cumplen los requisitos sanitarios, tenemos que enfrentar la pandemia con las dificultades de la revaluación del dólar y las devaluaciones de las otras monedas, como señalé, México, Brasil, Rusia, algunas de las compradoras habituales de nuestra producción, y también los problemas logísticos derivados de la pandemia a nivel del transporte internacional. Esto ha significado caída de demanda y también caída de los precios internacionales. Por lo tanto, sería necesario volver a prorrogar la emergencia, que tiene que ver justamente con una prórroga en el pago de las deudas por contribuciones patronales y las deudas impositivas que acumularon las empresas, muchas de ellas pymes dentro de la cadena de empaque, frío y exportación y mercado interno. En el mercado interno la actividad como esencial se mantiene, pero con todas las dificultades de comercialización y logística que se han señalado. Este sector tiene mucho empleo y en la medida que no logremos esa prórroga, se va debilitando su impacto en la región, el impacto positivo y justamente se potencia el impacto negativo. De la misma manera, requerir el reconocimiento de los reintegros de IVA y los reintegros de exportación que están retrasados en su pago. Y el segundo tema que quería plantear muy brevemente es la situación de los establecimientos privados de salud, que en nuestras provincias patagónicas es necesario consolidar el sistema público con el sistema privado por la escasez de establecimientos. Y en ese sentido se ha producido con el proceso de la pandemia un desequilibrio financiero en estas instituciones por cuanto han caído las facturaciones rutinarias de estudios, de consultorios externos, de intervenciones quirúrgicas que fueron dejadas de lado para atender la prioridad de los casos de coronavirus, que además tienen costos muy altos por los testeos y por los equipamientos para todo el personal y los protocolos de higiene y seguridad, y los salarios necesitan contar, más allá de que es actividad esencial, que se reconozcan dentro del decreto 376, precisamente porque son instituciones que superan los 100 empleados y tienen desequilibrios financieros a pesar de contarse como actividades esenciales. Las facturaciones no son normales, las liquidaciones de obras sociales van lentas en algunas cuestiones que vienen ya con retraso, y además las obras sociales y la medicina prepaga no reconoce el costo de test, tanto para casos sospechosos que den negativo, como para casos sospechosos que dan positivo. Entonces necesitamos que sobrevivan las clínicas y sanatorios junto con los hospitales públicos para que entre todos podamos garantizar los mejores servicios en la asistencia a esta pandemia. Dejo allí, espero alguna respuesta del señor ministro, y vuelvo a agradecer la buena voluntad de todos y la participación justamente del equipo gubernamental. Muchas gracias, diputada.